Bueno, algunos temitas, eh, rápido, a nivel de cóctel. ¡Rover! Ven acá, eh, hay un tema ahí de una situación que sucedió con, con Luis Nicol Porán y con León de Osoria. ¿En serio? León de Osoria parece ser que, que se ha dedicado desde hace un tiempo, él es como un pichón de huaso, como que él opina mucho, o León de Osoria opina mucho, cada quien, todo el que tenga su plataforma, su red, puede opinar. Parece ser como que León de Osoria entrevistó a, a Carla Fatule, y entonces, eh, como que la gente le entró a Carla, no sé, por algo ahí, por un tema, y entonces León de Osoria ahí, fijó su posición. Y León de Osoria dijo que León de Osoria es como una especie de cristiano de la secreta, que León de Osoria es un farsante. Yo no, no, creo, León de Osoria es un tipo como, honesto y transparente, ¿no? Pero no será Ñeñeco, ¿qué opinó? Cuidado, Ñeñeco, mira, Ñeñeco ha metido, Ñeñeco ha metido en problemas, León de Osoria. Sí. Sí, porque es que yo veo que él entra a los programas como que no dura mucho. Por eso yo no quiero saber de cristianos, habladores, todos que son. No todos, mi amor. Algunos. Porque, por ejemplo, León de Osoria. ¿Cómo es? León de Osoria. León de Osoria. No, 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 el otro, el otro. Luini. Luini no puede estar hablando disparate porque él está haciendo contenido y está buscándose su cuarto, hablando y criticando a la gente. Y él también dice que es cristiano. Entonces, ¿qué cristianos que son estos? ¿No creen ninguno? No, tienen un doble discurso siempre. Estos tígeres, por eso que yo no les compro su película a ninguno. Usted, María Chica, usted, yo soy de todo. De todo. Pero no puedo cogerme para decir que es para un lado ni para el otro porque los dos tienen que son cristianos. Ambos son cristianos. Son cristianos. ¿Me estás convenciendo? ¿Ya me convenciste? No, ya, sí. Son cristianos y los dos están... No, ya, va a cambiar el tema, ya. Ya, Robert. ¡Rober! El señor Bolívar Ernesto Valera. Boli, diputado de Santo Domingo Este. Boli logró muchos votos importantes. ¿Va a votar? Con la ayuda de mucha gente de la cual él se olvidó. Pero bien. Normal. Boli ha tenido éxito en su programa de radio, hay que decirlo. Éxito. Pero Boli ha entendido como que él tiene la verdad absoluta de la industria. Y yo digo, cuidado con Boli, que el que le responde a Boli, nos conocemos. Yo conozco a Boli hace muchos años. Es un tipo que hay que reconocerle que es exitoso. Yo le reconozco a él que es de los tipos de su generación que más se la ha jugado. Se la juega. Me voy por allí y se tira por ahí. Váyale como le vaya, se tira. Sin embargo, él no ha entendido que, aunque le ha ido bien en su programa de radio, él no ha podido construir una verdadera plataforma. Y entonces él, de repente, entiende que él tiene la autoridad absoluta para decir quién está bien y quién está mal. Pero ¿qué sucede, querido Boli, el rey de la sensibilidad? Que hoy en día, para tú determinar quién está bien y quién está mal, no es que lo diga una persona específicamente, para eso están los números. Y la estación 99.3, que hasta por décadas se llamó Sonido Suave, adquirió el nombre de Alofoc FM. Y CDI, que es la empresa que mide las radios, que a ti te deben llegar los números. O por lo menos Antonio debe hacértelo llegar, y mon, los números. Posiciona a la 99.3, Alofoc FM. Número uno, recuerda Boli, que se mide por franja, por segmentos y por edades, y se clasifica ABC. Entonces el decir que Alofoc FM no ha funcionado, tú ahí te alejas de la verdad. Y la verdad, la verdad hoy en día, la demuestran los números, no lo vamos a publicar, porque no es necesario. Pero creo que en el caso de Boli, como que muchas veces él entiende todo, y que él tiene la verdad absoluta. ¿Por qué se da eso? Boli tiene esa manía. Mira, Boli es una muy buena persona, pero tiene esa manía de creerse mucho la película, y de que él es el protagonista, y de que después de él, más nada, o sea, que él es el único, y eso no es así. Y eso que tú mostraste ahora de la posición, él lo tiene en su casa, él lo tiene en su celular, él sabe perfectamente lo que está hablando. Pero bueno. ¿Por qué le reacciona así? Porque quizás eso lo hace feliz. O sea, venderse, o sea, él mismo engañarse a él, eso lo hace feliz, entonces hay que aceptarlo. Yo le digo que es muy bueno, felicidades, Boli. Así se hace, uno tiene que creerse la película, uno mismo. Pero también, uno tiene que saber quién es. Boli es diputado, y como dice Robert, es un muchacho que ha sido exitoso. Tiene que medir mucho lo que dice. No es lo mismo, Pedro, decir que Boli, que Bolívar Valera es el diputado. O sea, él tiene que manejarse ya de diferentes formas. Sí, sobre todo si va a decir mentiras. Claro, todo lo que sale de tu boca se toma en cuenta en esta sociedad que te hizo diputado. Pero mínimo, mínimo, Boli, sintoniza la emisora desde que Dios amanece hasta que Dios cierra. Mínimo para saber si algo factura, si algo no factura, si algo está o no posicionado. Y más bien, teniendo los números que si no lo tienen, se lo pueden pedir a los dueños de la emisora. No, y otra cosa, Boli, parece que nadie te ha dicho, que como político debes de manejarte con cierta delicadeza en cuanto a medios de comunicación se refiere, porque van de la mano. Tú sabes, Boli, que yo lo aprecio a Boli. No, 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 lo aprecio o no lo aprecio. Y esto... Es querido, es querido. Y esto no es nada personal. Simplemente voy a dar mi punto de vista. Hace un punto, ya. Claro, por supuesto. Yo creo que tienes que sentarte, analizarte y aconsejarte a ti mismo. Yo creo que el problema tuyo ha sido que tú has querido competir con Santiago. Hay pleitos que no se echa. Todo el pleito no se echa. Tú tienes que saber con quién tú compites y con quién no compites. Entonces, cuando tú quieres competir con una persona y tú ves que esa persona cada día más, se te está yendo más por encima, eso de alguna manera te pone a ti de mal humor y te pone a hablar disparate como lo que tú acabaste de decir. De decir que no te han dado los números y que lo rumbrará. Otra cosa. Ahí se puede ver la inmadurez que tú tienes. Que tú tienes a Santiago Matías bloqueado por todas partes. Porque nosotros las mujeres somos que nos bloqueamos. Eso no se usa en los hombres. Cuando un hombre tú lo ves que te bloquea a otro hombre, de que por todas partes no aguanta la presión del otro. Entonces, aparentemente tú no estás aguantando la presión que Santiago te está dando. Y recuerda que la presión no es de quien dice que la está dando, es de quien realmente la está sintiendo. Y tú la estás cogiendo, amore. Y que aparte de eso, ya tú dijiste, es una pelea que no tiene sentido porque tú estás peleando en contra de un hombre que tiene un emporio. Tú tienes un espacio rentado. Entonces, no te puedo más respeto. Robert, ¿qué tiempo tiene el emisor en el aire? A los Fox FM debe tener unos siete u ocho meses. ¿Es un niño recién nacido? A hablar de números. Un niño recién nacido que acaba de salir al mercado compitiendo con emisoras que tienen establecidas años, décadas. Es una barra basada. Es una barra basada. Yo puedo entender ahora muchas cosas escuchándole a usted hablar porque escucho mucho los pasillos de la farándula del espectáculo. Y según dicen que tiene Antonio Espaillat hasta la coronilla porque quiere dirigir una de las emisoras que tiene Antonio Espaillat que ha adquirido actualmente unas nuevas del grupo de Tele Radio América. O sea, incluso voy más allá, que le exigió que le hiciera una nueva cabina en el primer nivel donde están las emisoras de Espaillat. Ciertamente, sí. Y acuso a Bolívar Valera, un tipo que yo respeto, de ser permisivo hacia mi maltrato de mi figura. Con llevar gente ahí que le permite que le monten campaña de desprestigio. Así, eso es sucio. Tú no puedes permitir que a un amigo como yo soy para ti u otra gente en tu espacio me destruya. Y a partir de hoy, tú el que hable de mí, que no sea de tu corillo, que no sea Nahüero, que no sea Isaura o que no sea parte de tu staff, que vaya y coja un micrófono para hablar y pararte de mí, te voy a salir a ti abocado y te voy a dar una golpea. Te voy a bloquear. Para que él sienta la presión. Robert, te quiero hacer una pregunta, Robert. Te quiero hacer una pregunta. ¿Manolo trabaja aquí? Sí. ¿A qué? No, 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 no. Él alquila aquí para grabar. Pero que sí él trabaja en el departamento de administración, porque lo vi con una lista y con unas cosas ahí. Ahora, Mano, yo quiero saber. Dando ciertas informaciones, dije yo trabajo aquí. ¿Cuándo va a explotar esa bomba de tiempo de Manolo y Boli? Porque hay una guerrita montada ahí que ninguno de los dos habéis decidido a pararse y los pantalones. Oh. Ahí hay algo y tarde o temprano va a explotar. Entre Manolo, Osuna y Boli Barbalera. Oye que te lo digo. Y ambos tienen su temperamento. Ambos. Pero el dueño de Boli, ¿no? Sí. ¿Y quién es la cabeza? Boli. Es lo que uno entiende. Tú sabes que el muchacho que maneja la página sin filtro o meme, o meme sin filtro o algo así, él tiene una historia muy chula que debería contarle algún día de Boli. Muy chula esa historia. ¿Cómo así? ¿Te la cuente él? Bueno, el caso es que lamentablemente cuando tú eres empleado no te puedes buscar problemas con ningún otro empresario y que tengas medios de comunicación. Cuando eres político tienes que tener mucho cuidado a la hora de emitir un juicio. Y cuando eres mi amigo no puedes permitir que los tigres vayan allá a hablar de imparate. Tampoco. O sea, tu opinión fue todo el tiempo eso. ¿Tengo que defenderme yo, Amelia? Cada quien se defiende como pueda. No soy abogado de nadie. No puede ser. ¡Rober! Tommy, se va a celebrar un certamen. ¿Tú sabes qué? Ajá, sí. Hoy es el Miss Mundo. Cosas importantes, ¿no? Y desde hace mucho tiempo no teníamos una candidata tan buena como la que tenemos este año. Entonces, tenemos esperanza. ¿Perdón? Claro. ¿Que eso es con ironía o qué? Los peloteros. Pa' volarte arriba. Dame detalles de ese certamen cuando nacen las dominicanas que más han sobresalido en el Miss Mundo. No, no, no. Para las dominicanas que más han sobresalido. Mi amiga Milagro Feble. Es dura. ¿Ya me convenciste? ¿Ya me convenciste? ¿Me estás convenciendo? Milagro Feble. ¡Rober! Mira, mira a María. No, no, no. Pero él va a continuar. La morenita amiga mía. Ella amiga mía. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Se equivoca por un apellido. Pues ella se equivoca a diario. Que aquí, muchos de los que están aquí alrededor mío, le han montado campaña a esa señora que es mi amiga. Ella me bloqueó. ¿Cuál es esa? Ella me bloqueó. Magali. Magali Feble. Ah, del Miss Mundo, ¿verdad? Sí, esa. ¿Qué más tiene que aportar? Ella es dura. ¿Qué más tiene que aportar? Las candidatas que han ido al Miss Mundo. Ay, todas son bellas, hermosas. ¿Qué son ellas? Robert. ¿Están capacitadas, profesionales, por algo están ahí? Me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Él es el que más sabe de los centámaros de belleza en este país. Hay problema en ese país. ¿Demostrado? No, no, no. Porque quiero demontar la película a la comunidad que hay gente del bebé. Que ellos entienden. ¿Cuál es esa comunidad? Quiero que ellos entienden. Hola, como de la Junta. Que ellos entienden que como ellos tienen una, 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 un, un... Porque son gays y dicen que ellos son los que más saben de belleza. Y ponen su huevo. No sé, no sé si sabemos de belleza. ¡Rober! Yo no sé si sabemos de belleza. Ahora, tengo algo que decirte a ti. La cogí. No, 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 no. Tengo algo que informar a él, una novedad para ti. Magali Febre es de Miss Universo, RD. No de Miss Mundo. ¿Eh? Ok. Él dijo un milagro. Mención a meter el reino de belleza. Milagro Febre, nada más si está en tu cabeza. Ok. Mención a meter tres reinas del mil novecientos, del dos mil, dos mil uno y dos mil tres. Ahora mismo, dame, que tú eres que más sabes. Dame, dame, ¿cuáles fueron las reinas de César Tamo? ¿Pero de qué concurso tú quieres? De cualquiera, no me importa, tú sabes lo que sabes. Decirme, pero si es de dos mil, dos mil. Claudia Jovine, Miss República Dominicana. Dos mil uno, Ruth Okumares. Dominicana también. ¡Claro! Y yo hablo de Miss Universo. Ven, 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 que ellos lo saben. ¡No repite! ¡No repite! ¡Rober! ¿Tú sabes qué más sabes, demostrado? El caso es que queremos desearle muchísima suerte a Emi, a Emi Pena. Peña, sí. Que tú la conoces. Mira, se quiere un apellido, míralo ahí. Ahí falló. Tommy, 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 Tommy. ¡Quedaste mal! ¡Rober! Hagámoslo en serio, porque mañana gana la tipa y están a todos lambiendo. Esta noche, 8 de la noche, la dominicana Emi Peña, representante ante el Miss World de República Dominicana en Puerto Rico, se llevará a cabo la 40ª edición del Certamen de Belleza, donde allí esta dominicana tiene todas las condiciones para coronarse con la segunda corona azul para República Dominicana, diciendo que la primera es de 1982, María Cela Álvarez Lebrón. La eterna de ese mundo. Muchos años después, quedando la dominicana como primera finalista. Dos veces. Reina de las Américas, sí, con Claudia Cruz y con... Yaya. Yariza. Yariza Reyes. Reyes, exacto. Y también Reina de las Américas con muchísimas. Claudia también fue Reina de las Américas. Y que decir también que de todo el mujererío que había en ese concurso, eligieron a 40 y están en Puerto Rico a las 40 y de esas 40 hay una dominicana. Y yo voy a votar por ella. Ella va a seguir. Bueno, deberías. Suerte, suerte para ella. Amelia, hay que votar por ella. Atención, la radio escucha. A apoyar lo nuestro. Hay que apoyarlo nuestro. Ya lo voto, ya eso no cuenta. Porque ya hoy es la noche final. Deseale suerte. Deseale muchísima suerte. Y si es por... Y es linda, esa mujer es linda. Mírala ahí, yo la vi en tu celular. Es una muñeca, una muñeca y un tamaño, un garbo. Y aparte, eso. El garbo. Y una actitud. Ella es muy mis mundo. Esta noche se transmite... Por Telecentro a las 8 de la noche. Ah, excelente. Allí estaremos en Puerto Rico. Hay bendito. ¡Robert! Me dijeron, Robert, ¿qué siente Yelida cuando vio a Denis Peña en los estudios de Despierta América? ¡Bueno! ¿Qué si te dio temblor? ¿Qué si te dio ataque? ¿Ya llegó más tarde hoy? ¿Llegó más tarde hoy por eso? Yo no quería hablar de eso. Hasta la peluca de cambio. Denis fue a Despierta América, Paqueta. ¡Sienta la presión! Yo no vio. ¿Qué pasó? Tengo... Me llegó la información de Buena Mano. Me llegó... Atención, país, república. Me llegó la información de Buena Mano que ella fue a acompañar a nuestra amiga, nuestra amiga exitosa manager, Amelfi. Ajá. Amelfi fue, le tocaba ir y ella fue a acompañarla. ¿Y a qué? Allá a Univisión. Bueno, pero fue. Ay. Pero no fue porque le invirtió. Pero tú ni siquiera a Miami, ¿va? ¿No le importa? No, pero la verdad es que usted le gusta defenderlo. ¡Ey, ey, ey! La Beni se devuelve muy rápido. Ajá. Y esto queda grabado todo para YouTube. Ayer yo dije, no sé si fuera que estábamos hablando de figuras, y dije, fue a Sábado Gigante, le dijo, gran cosa, todo el mundo va ahí. ¿Y ahora? Y ahora, que ni siquiera fue invitada, sino que fue a acompañar a Melty. No sé que lo veía en particular. No, lo que pasa es que lo tuyo también con Denise. No, mi amor, lo que pasa es que tú la defiendes a rajatabla. No me digas. Es más importante. Bonita para ti, porque me lo gustan los colores. Exacto. Gracias, mi amor. Aprender mi amor. No me digas. No me digas. Por ahí, por abajo. Por todos los sitios. No la invitaron. No es necesario. No es necesario. ¡Riover! Una pregunta, entonces, ahora. La foto que vi, me la enviaron muchísima gente. Mira tu amiga y yo. Qué bella. De inmediatamente le escribí a Denise. Me sentí contento. Talento tuyo. Lo que sea que esté haciendo allá, me alegró. Claro. Sea de visita, lo que sea. Ella maquiava el caporén. Él fue que la hizo, él fue que la creó. Ese monstruo. Lida, el odio que te... Ay, tú tanto que la defiendes, mi amor. Es un logro para Denise. Explícaselo al país. Digo, Amelia tiene visita y no la dejan ir. Ya me convenciste. Le invitaron mañana, no puede ir. Ya me convenciste. Ya me convenciste. Tiene que decirlo y cortándole a la gente, Robert, para que se pegue eso. Ya me convenciste. Llévate de mí. Amelia, ayer le invitaron y no aceptó. Y no aceptó. ¿Por qué? Pidió 3,000 pesos. Ah, dólares. Pidió 3,000 dólares. Pidió 3,000. Yo voy para allá a 3,000. Y le dieron, te llamamos ahora. Pero de comer, para llegar a 3,000. Pero ahora, Tommy, ¿qué tú vas a decir? Porque ayer, tal cual, como te dijo Vero. Pero, More. Te dijiste que son las de nada. More. Y ahora, More. Ya yo vi todo. Ya yo vi todo. Yo vi todo. Y me estaba dando la brecha. Ella se desespera cuando va a decir Robert. Cuando invitaron a Amelia y le explicaron a Amelia en qué consistía todo el proceso, ¿no? El cerebro de ella estaba. Primero, no, déjame escribirlo antes de decirle a él. Sí, porque está la hora, espérate. Que dijo que yo pedí 3,000 dólares para ir para allá. 3,000 pedí yo para ir a Santiago. Y imagínate a Miami. Y imagínate para allá. Y Danny fue de gratis. Ay, Dios mío. Yo dije eso. Niña, pero tú tienes un... Ay, niña, ¿por qué odio? Pero estaba en un estudio que tú ni soñando los conoces. Entonces, cálmate. Mi amor. Y reconoce a esa belleza nacional. Mi amor, ella fue a acompañar a Melfi. Suyó la foto para que la gente quede. No importa. O sea, tú no dormiste. No, claro que no. Y te desayunaste nerviosa para poder averiguar. Ella estaba rezando para que no se hablara de eso aquí. Porque ella sabe lo importante que es eso. Pero ella está bien informada. Yo sabía. Ella es perra. No es la primera vez que Denise Peña va a los estudios de Univision. Y ahí estábamos para Univision. Sí, pero cualquiera puede ir. No, pero vete tú. No, pero vete tú.